Bueno, pues muy buenos. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todas y a todos, tanto quienes nos están viendo en el canal de YouTube, como quienes están aquí presentes, entiendo estudiantes del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Ya habíamos tenido también la oportunidad de vernos en el curso propiedótico de la semana pasada. No a todos los puede uno ver en una pantalla cuadriculada, pero al menos ustedes sí me pudieron ver, aunque quizás no haya podido ver a todos y a todas. Esta es la jornada de acercamiento, ¿ah sí? Ya está mejor, de Puertas Abiertas en el Instituto de Investigaciones Sociales. Es una iniciativa que hemos venido desarrollando desde 2018, con cuatro de los cinco posgrados en donde somos entidades académicas participantes, con sostenibilidad, con antropología, con urbanismo y desde luego con este posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. El propósito que hemos tenido de realizar estas jornadas es, y voy a ser un poco repetitivo, es acercar a las alumnas, a los alumnos físicamente al instituto, desde luego, que ese fue el propósito inicial, pero para que conozcan, además de eso, qué es lo que hacemos a partir de conversaciones con algunos colegas que son parte del personal académico de este instituto. Como decía yo, lo venimos haciendo desde 2018, esta dinámica presencial, que me da gusto que podamos recuperar después de poco más de dos años y medio de pandemia. Comenzamos, de hecho, en 2018-19, fueron presenciales con todos los posgrados, y pues después nos tuvimos que encerrar a distancia en el 2020 y el año pasado en el 21, y ahora me da mucho gusto que recuperemos una parte presencial, porque otra parte se tiene que realizar mediante el canal de YouTube. Entonces, muy agradecido con su presencia, y desde luego, muy agradecido, y ahora le voy a ceder la palabra al doctor Genvir Puente Martínez, con quien hemos estado haciendo también esta iniciativa. Ha mostrado mucha disposición, flexibilidad y entusiasmo para que hagamos esta jornada de acercamiento. Se lo agradezco mucho al doctor Puente, y pues le cedo la palabra por si quisiera decirnos algo. Muy bienvenido, Genvir. Tuviste creo que hace un par de días por acá también. En la conferencia ayer. Entonces, pues, bienvenido nuevamente. Y el viernes. Y vendrás por acá mañana, y ya te vamos a hacer parte del personal académico del instituto. Adelante, Genvir. Que pueda yo checar aquí. Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad y también por la oportunidad de abrir este espacio. Porque quiero decirles, agradecerles esta posibilidad por muchas razones, pero ya les habíamos platicado, ustedes quizás se están familiarizando, quienes recién ingresaron al doctorado, a la maestría, que tenemos un programa de posgrado con cinco entidades académicas participantes, que son la Facultad de Ciencias Políticas, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, que está en Cuernavaca, la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Entonces, estas cinco entidades son las que conforman el programa de posgrado. Y en esta nueva generación en la que ustedes se incorporan, también se suma, por primera vez, y nos da muchísimo gusto, porque forma parte de este proyecto de ampliación de nuestro programa de posgrado, la incorporación de la ENES Mérida, donde por primera vez ya se imparte la maestría en Gobierno de Asuntos Públicos, y esperamos que muy pronto podamos ir abriendo otros programas, otros planes de estudio allá, pero ya tenemos hoy nuestra primera generación en Mérida. De hecho, el viernes me reúno con la nueva generación. Perdón, el viernes, yo ya estoy, es que ya estoy como que no sé en qué día voy, pero bueno, mañana me reúno con toda la nueva generación de Mérida. Y también tenemos nuestra primera generación de maestría en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Con esto, pues, forma parte de un proyecto de mayor presencia de nuestro programa de posgrado en la universidad, pero también en el país. Hemos tenido charlas, por supuesto, pláticas con otras entidades académicas de otras regiones del país, pero bueno, hasta que no se concreten, les iremos diciendo. Y también hacia el extranjero. Bueno, esta es la primera generación en doctorado en donde van a poder optar por el doble grado con la UNAM y la Universidad de Groningen de los Países Bajos. Entonces, esto también forma parte de un proyecto de internacionalización de nuestro programa de posgrado, que ya no es un proyecto y que ya firmaron un convenio. No, ya es una realidad, ya se está impartiendo y esta es la primera generación que puede lograr. Ahora, en ese cambio de enfoque, algo que hemos impulsado es que el posgrado no sea simplemente cursar sus materias y hacer una tesis, sino que sea parte de una formación integral en la que se formen en la investigación. Y para eso, para nosotros es muy importante que se vinculen no solo con las entidades académicas, sino con su comunidad académica y con sus redes de investigación de las que forman parte. Por eso, para nosotros es muy importante este tipo de eventos, porque más allá de que tienen la oportunidad de escuchar a Ignacio, a Raúl, que son unos connotados investigadores, más allá de conocer específicamente la línea de investigación de dos o tres destacados exponentes de las líneas de investigación de este instituto, es tratar de identificar yo, como estudiante de posgrado, cómo puedo incorporarme a los distintos proyectos de investigación que se desarrollan en el Instituto de Investigaciones Sociales, a las comunidades académicas que me son afines, porque a veces creemos que mi vínculo solo es con mi tutor o con mi tutora, y ya, y ahí se acabó. Y no, se trata de que se acerquen a los proyectos en los que están interesadas, interesados, o en los que quisieran ustedes conocer un poco más a fondo o aprender. Por eso es que en las reuniones del curso propedéutico les pedimos que nos expusieran a los directores lo que hacen en sus respectivas dependencias y que tengamos estas posibilidades de acercamiento. Mi invitación es, por supuesto, a escuchar a nuestros colegas, queridos y respetados colegas, sino también a acercarse a las entidades, a apropiarse de los espacios. Esto, este espacio, también es de ustedes, ¿sí? No es un espacio al que solo pueden ingresar por invitación. No, acérquense, mándenle correos a los investigadores. Díganles, oiga, vi que va a presentar un libro, me interesaría asistir. Lean los libros, hagan reseñas, hagan una reseña crítica de los libros que están publicando nuestros profesores, nuestros investigadores. Manden sus reseñas a las revistas que tenemos en las entidades académicas. Es decir, formen parte de esta comunidad, más allá de que tomen sus clases, por supuesto, las aprueben, avancen en su tesis, que eso es, pero eso es lo mínimo que esperamos de ustedes. Lo más es que construyamos juntos una comunidad que construya conocimiento innovador. Y ese es el propósito de estas reuniones. Muchas gracias, Miguel Armando, por esta oportunidad. No, al contrario, gracias a Kenville por sus palabras y por esta convocatoria a que se apropien del instituto. Una apropiación en buen sentido. No, no, no que nos tomen las instalaciones, por favor. No, una apropiación, digamos, intelectual, académica, generosa. En efecto, nuestra comunidad académica es abierta a recibirles y a que, como dice Kenville, se comuniquen con nuestros investigadores e investigadoras. Desde luego que sí. Muchas gracias a Kenville nuevamente por la presencia en este acto y por la disposición a participar en esta hora, hora y parte que vamos a tener aquí en este evento. Muchas, muchas gracias. Yo, como ya hablé en el propedéutico y ya platicé con ustedes, creo que no tiene caso que abunde mucho más. Entonces, me gustaría en todo caso presentar y que hablaran nuestros colegas, quienes en efecto van a hacer una presentación, en realidad libre, sobre lo que nos quieran hablar, sean sus líneas de investigación, sus proyectos, lo que hacen, qué les interesa, qué les ha interesado, su evolución. Esa fue, digamos, esa fue la convocatoria a mis colegas y ellos van a presentarlo del modo que les juzguen conveniente. Si tenemos la presentación de Raúl, si la tenemos, entonces vamos a empezar con el doctor Raúl Trejo del Arbre. Voy a leer brevemente una síntesis, aunque yo creo que, pues me imagino que prácticamente todos lo conocen. Él es doctor en sociología por esta universidad, investigador titular de este instituto y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es profesor de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, desde luego. Autor de 21 libros, coordinador de otros 15 y coautor con textos suyos en más de 150. Entre sus publicaciones recientes destacan Posverdad, Populismo, Pandemia, editado por Cali Arena y Adiós a los Medios, editado por Editorial Tintable. Actualmente es columnista semanal en el diario Crónica, miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Es un gran gusto que Raúl esté aquí. Muchas gracias, Raúl, de verdad. Sabemos que eres un activo participante en el posgrado y nos da mucho gusto que puedas participar ahora con nosotros. Adelante, por favor, Raúl. Gracias. Bueno, y eso te puede jalar acá. Si quieren, lo cambiamos de lugar. Creo que es más fácil. Perdón. No, no se preocupa. Pasas ahí. Gracias. Muy buenos días otra vez. Me da mucho gusto constatar, ya los conozco, pero... Dice que me da mucho gusto constatar, ya los conozco, pero siempre es bueno actualizar esta información. Los constantes avances de nuestro posgrado. Tuve ocasión de entrar al posgrado cuando comenzaba, hace más de 20 años. He estado como tutor desde entonces de diversos proyectos de colegas estudiantes. He mantenido un seminario que es los miércoles a las 9 de la mañana sobre temas de tecnología digital, de apropiación de los nuevos medios, en donde leemos siempre textos muy actuales. Y he formado parte de esta comunidad incluso durante varios años en el comité académico del propio posgrado. Me han encargado una tarea un poco extravagante, que es hablar de lo que yo hago. Siempre me gusta hablar, y a eso me dedico, de lo que hacen otros, los actores políticos, los medios de comunicación, otros colegas en nuestra misma universidad. No es fácil hablar de lo que uno hace. Tengo que empezar con una brevísima recapitulación, no se asusten por favor, para decirles que tengo tantos años en esta universidad que soy casi parte del inventario. Me da mucho gusto que hay cada vez más colegas jóvenes en mi instituto y en la universidad en general, pero yo entré hace casi medio siglo. Entré a estudiar a la Facultad Periodismo y Comunicación, así se llamaba la licenciatura, en 1972. Comencé a ser parte de la planta académica, jovencísimo, aún sin terminar la licenciatura, en el lejanísimo 1974, en otra universidad. Hoy tenemos una universidad completamente diferente, y formo parte de este instituto desde 1986. Desde entonces, he tenido variados proyectos de investigación que menciono en el texto que están ustedes leyendo y que acompaño con las portadas de algunos de mis libros. Comencé investigando, desde que estaba yo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, luego pasé a la Facultad de Economía y más tarde a este instituto, temas de historia sindical, porque fueron los que me llamaron la atención, porque fue la línea de investigación en la que tenía oportunidad de que me contrataron, al contrario, en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Listo? Si no me dicen, por favor. Trabajé historia del movimiento obrero mexicano, episodio reciente de sindicalismo. Mi primer libro fue sobre la prensa marginal, que es la prensa de los grupos obreros y estudiantiles diferente a la prensa comercial. Muy pronto me leí al estudio de medios de comunicación convencionales. Trabajamos, lo digo en plural, porque fue tarea de varios colegas y libros colectivos acerca de las redes mexicanas de comunicación, particularmente la empresa Televisa, etcétera. Luego me enfoqué mucho más a los medios de comunicación en textos y en proyectos de investigación sobre la ética en los medios, experiencias concretas como la guerra en Chiapas, la confrontación militar y la manera como la cubrieron los medios de comunicación, los medios en América Latina, la prensa en la Ciudad de México. Siempre he tratado de mantener alguna mirada más amplia y no limitarme al tema de los medios, sino estudiar rasgos del sistema político mexicano. Varios de mis proyectos han sido acerca de la manera como los medios cubren las elecciones. Hice cosas que espero no volver a hacer nunca, como medir decenas de kilómetros publicados como centímetros, columna, en la prensa mexicana, o centenares de horas en los noticieros de televisión. Estas son mediciones que hice con colegas de otras universidades para demostrar, a veces uno trabaja estos temas con mucho detalle, con mucha escrupulosidad, para demostrar lo que ya sabíamos. Aquí pudimos documentar de qué manera tanto la prensa escrita como la radio y sobre todo los noticieros de televisión le daban mucho más peso a la cobertura de las campañas del PRI. Hablo sobre todo de la campaña de 1988, esto fue cambiando en las siguientes elecciones federales, que al resto de los partidos. Ya sabíamos que el PRI tenía la hegemonía en la cobertura de los medios de comunicación, pero lo pudimos decir con los datos en la mano, con los minutos, con los segundos, que había cubierto distintos noticieros y espacios informativos, este tipo de campañas. Desde hace ya casi tres décadas, me empecé a interesar, sin dejar a los medios de comunicación, por un tema que era del todo extraño, sobre todo en las ciencias sociales, en aquellos tiempos, que era la red de internet. Nadie sabía que el internet, en 1994, cuando empecé a escribir sobre este asunto, dos años después apareció un libro mío que se llama La nueva alfombra mágica, publicado en España, que fue más conocido allá que aquí, lo digo con pesar, aquí se publicó en una edición mexicana que circuló poco, porque nadie, no había el interés que hoy tenemos todos por la red de redes, diez años más tarde apareció otro trabajo en Barcelona que se llama Viviendo en el Alep, y todo el tiempo, desde entonces he estado colaborando en libros colectivos, en proyectos muy variados, tratando de entender qué pasa con internet, con las apropiaciones sociales que tiene, con internet y la cultura, desde luego con internet y la política, no solo en México, sino en Iberoamérica. He tratado de entender al espacio público como una colección de territorios en donde convergen por una parte los medios de comunicación, por otro lado, las nuevas redes sociodigitales, como un espacio en donde a veces hay discusión, en donde es muy escasa el auténtico intercambio de ideas, he echado de menos la falta de una completa deliberación pública, este tema de un libro que salió hace algunos años, y he dedicado distintos proyectos específicos a examinar, por ejemplo, la manera como se construyen identidades en la red de redes y saliendo del asunto de las redes digitales, me he ocupado de temas más concretos de los medios de comunicación, por ejemplo, hace algunos años en colaboración con el Programa Universitario de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con una colega, Janet Trejo Quintana, que estuvo en ese instituto, hicimos un proyecto para documentar las persecuciones a periodistas en México a partir de las recomendaciones de la propia Comisión, este es un documento muy extenso que se publicó como libro digital, por otro lado, me han invitado colegas de distintos organismos latinoamericanos a discutir la situación de la investigación de los medios y de la comunicación en América Latina, todo esto ha dado pie a distintos trabajos, pero hoy en día me encuentro comprometido, no sé si ocupado, porque uno habla de los proyectos como si estoy todo el tiempo pensando en ellos y no siempre ocurre así, estoy comprometido a desahogar tres proyectos de investigación en ese instituto que tienen plazos de términos muy variados. En primer lugar, mi proyecto quizá que me da más que hacer se llama Cultura Digital y Ecosistema Informacional. A veces es deseable que nuestros proyectos tengan nombres elegantes, pero lo más importante es que describan con puntualidad de qué se trata. Lo mismo pasa con las tesis de posgrado. Hay compañeros que le ponen a sus tesis unos nombres de cuatro o cinco líneas complejísimos y al final de cuentas se podría resumir de manera mucho más directa. Bueno, este proyecto mío examina las plataformas mediáticas y digitales, es decir, tanto a los medios convencionales como a los nuevos medios que ya no son tan nuevos de carácter digital, reconociendo, como decía hace un rato, que tenemos un ecosistema informacional en donde los medios tradicionales ya no acaparan el espacio público, en donde cualquier persona puede poner a circular mensajes en las redes sociodigitales que a veces, solo a veces, brincan a los medios de carácter convencional. Este es un proyecto que ampara enfoques muy variados, la ética en las redes digitales, la situación de estas redes en México, los paradigmas teóricos para examinarlos, las redes en Iberoamérica, les estoy mencionando temas de los textos que están en la pantalla, los enfoques multiculturales, la creación de entidades y espero que en unos cuantos días o semanas, este es otro problema, los editores nos dicen, ya va a aparecer el libro y esto me están diciendo hace medio año con este que aparece en la pantalla, hoy me dijeron que ya estaba en prensa y supongo que no tardará mucho en circular, se publicará un libro que yo considero dentro de mi trabajo importante, si no lo considero yo así, quién lo va a hacer, ya lo sé, que se llama Adiós a los medios, hace veintitantos años publiqué un libro que se llamaba Volver a los medios, este quiere marcar un paréntesis, quizá, en la reflexión que he sostenido sobre este tema, porque me gustaría, pero no lo anden comentando, por favor, ya no dedicarme mucho más a estudiar a los medios de comunicación, llevo demasiadas décadas haciéndolo, pero uno propone y la realidad dispone, decía un queridísimo colega que trabajó en este instituto, Arturo Barman, que falleció hace varios años, que uno en la investigación y en ciencias sociales suele tener varias vacas, esos temas son como esas vacas que decía Arturo Barman, que no es mal de edad, un gran investigador de asuntos agrarios, uno le da de comer a las vacas, las lleva a pastar, las ordeña, por supuesto, todo el tiempo y cuando uno dice esa vaca ya no la quiero, ella lo sigue siguiendo a uno, aunque uno no quiera, aunque yo diga ya no quiero tener que ver con el estudio de Televisa, de cuando en cuando me piden algún texto, me piden una entrevista o tengo que dirigir alguna tesis y luego con mucho gusto y vuelvo a esos medios, a esos temas. Adiós a los medios, es una reflexión sobre cómo funcionan los medios en la era digital y espero que pues con eso saldar varias cuentas sobre todo metodológicas con el trabajo que he sostenido. En los meses recientes o en los años recientes he vuelto al tema de los medios también para ocuparme de su funcionamiento en la pandemia, cómo se usa internet y cómo vivimos en Zoom con distintos textos. yo digo que estamos ante un meta-evento que se trata de un acontecimiento tan, tan vasto, tan avallazador, tan omnipresente que ha cambiado el espacio público pero también nuestras relaciones privadas que no se le puede narrar en un solo relato sino en muchos relatos dispersos. Bueno, segundo proyecto, Populismo y Comunicación en el siglo XXI reconoce que el populismo ya existía desde hace más de medio siglo pero ahora se desarrolla en circunstancias muy variadas y en el caso de la manera como comunica sus propuestas su visión de la sociedad la manera como busca polarizar a las sociedades y no a lo solo de México sino del populismo en una mirada que quiere ser amplia se apoya mucho en los medios de comunicación y en las redes digitales la simplificación del lenguaje las arengas esquemáticas la ya mencionada polarización el maniqueísmo con el que mira la sociedad los líderes populistas y el populismo sostengo no es una ideología sino antes que nada un estilo de gobierno tiene mucho que ver con los formatos breves simplificadores también que hay tanto en los medios como sobre todo en las redes sociodigitales sobre este asunto publiqué un artículo hace poco en un libro colectivo con colegas de la UAM Xochimilco que un libro que coordinan tres investigadoras yo creo que ese es el marco teórico que puede seguir para continuar avanzando en este tema y hace poco apareció un libro que amalgama tres preocupaciones que se llama Posverdad Populismo y Pandemia que adelanta una reflexión sobre este asunto que espero continuar en algún en algunos otros formatos y hay un tercer tema que yo había registrado en este instituto con esto voy a terminar no me falta hablar de algunas tesis hace algunos años yo quisiera dedicar los siguientes años no sé si lo logre hacer a documentar y reflexionar sobre las maneras como se han expresado distintas ideas políticas en México no solo en el terreno de la disputa expresamente política y en la prensa sino en muy variados formatos culturales en la prensa en el cine en las artes plásticas que que como como cambió la sociedad sobre todo a partir de los años 60 y este es un proyecto muy ambicioso que tuve que congelar porque me tengo que apoyar mucho en las visitas a la hemeroteca y hasta hace poco estuvo cerrada la hemeroteca aquí cerca este es he publicado un par de de artículos que se encajan dentro de este proyecto en un libro sobre el PRD describí la época en la que nació este partido político en 1989 y en la revista mexicana de ciencias políticas y sociales publica hace dos o tres años dos años creo no ya ya más de dos un artículo sobre el entorno cultural en 1968 bueno para terminar y para que se den más idea creo que ya se trabó y no se los platico este es puro texto eh menciona a a ver quisiera mencionar algunas tesis que dirigí en los últimos años para darles idea más clara a ustedes de los temas en los que puedo interactuar con los colegas estudiantes de ese posgrado el maestría entre otras he dirigido tesis sobre twitter estudios comparativos entre chile y méxico los periodistas y el entorno digital hay una tesis muy interesante sobre tinder que hizo un colega que ya egresó de la maestría esto me dio coartada académica para tener cuenta en tinder lo cual no cualquiera y tuve que llevar un certificado en mi casa con mi esposa para que vea que era cierto y recientemente la compañera Daniela Chirino que anda por aquí y que acaba de entrar al doctorado terminó su tesis sobre los formatos multimedia en dos publicaciones en línea SDP Noticias y El País ella espero que presente espera ella presentar su examen la próxima semana en el doctorado entre otras varias trabajé con Marielena Meneses que fue una profesora muy destacada en el tecnológico de Monterrey en el campus de la Ciudad de México participé en la dirección de su tesis de doctorado son tesis en donde he estado como doctor principal Erika Rueda Ramos que es profesora en Acatlán hizo su tesis sobre la apropiación de nuevas tecnologías en adultos mayores que es como nos llaman prioritariamente a los viejos César Bárcenas que está trabajando en la Universidad de Tamaulipas hizo su tesis sobre las productoras de cine en México en lo digital César Augusto Ríos Cano que es un profesor muy destacado ahora en la UAM Coximalpa hizo su tesis sobre una campaña política en Twitter Magdalena López de Anda hizo su tesis en la Universidad yo creo que abierta de Cataluña hizo su tesis sobre sobre Second Life esta red que prefigura y que adelanta el metaverso que ahora quiere echar a andar Twitter Gabriela Edith Morales hizo su tesis sobre la transparencia y es una experta muy destacada en asuntos de acceso a la información José Alberto Ramírez Zaragoza trabajó y se fue a hacer una instancia muy interesante gracias a Dinamarca sobre videojuegos él trabaja ahora en la Universidad Pedagógica Nacional Gabriel Elisa Sued que está haciendo aquí una instancia postdoctoral yo entré como codirector de su tesis cuando murió María Elena Meneses que era la directora inicial hizo su tesis sobre las imágenes en Instagram es un estudio comparado sensacional también entré en esas circunstancias de la tesis de Enrique Turralde que trabajó en nuestro posgrado sobre los troles en Facebook Rosa del Barroyo presentó hace poco su tesis sobre desinformación y sistemas de verificación de noticias falsas en los medios en fin esto les da un panorama de los asuntos en los cuales hemos estado involucrados con distintos colegas del posgrado estas son algunas de mis coordenadas en el entorno virtual mi correo una página donde tengo distintos textos que están a su disposición y allí igual que aquí estoy a sus órdenes muchas gracias si no tienes problema no, no es que no va a presentar gracias gracias a Raúl Trejo por esta sucinta presentación de de lo que ha hecho y su evolución en líneas de investigación en temas creo que si le dice adiós a los medios va a poner en complicaciones al posgrado porque Raúl es un tutor muy solicitado en cada nueva generación gracias Raúl les cedo la palabra ahora a Ignacio Cano aunque Ignacio Cano entró en enero de este año en el instituto es un investigador ya experimentado con ya una buena trayectoria y trabajo en varios países al cual ahora se suma este México Ignacio Cano es doctor en sociología con especialización en psicología social por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre la perpetuación de los estereotipos sociales a través de la memoria selectiva el cual la cual recibió el premio nacional a la mejor tesis del centro de investigación sociológica de España en mil novecientos noventa y uno es investigador de tiempo completo aquí en el instituto trabajó en el alto comisionado con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el área de Derechos Humanos y atención a poblaciones en zonas de guerra en El Salvador posteriormente como investigador en la Universidad Centroamericana y como miembro de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador también participó en proyectos de investigación sobre derechos humanos en Guatemala y otros países de la región realizó estancias postdoctorales o postdoctorados en las universidades de Surrey en Reino Unido Michigan y Arizona en los Estados Unidos centrados en la evaluación de programas sociales y análisis de datos y en la Universidad de Lancaster en el Reino Unido sobre estadísticas espaciales aplicadas a la criminalidad ha sido profesor visitante en la Universidad Federal Fluminense y en la Universidad Federal de Juiz de Fora supongo que se dice así tal cual en Brasil miembro fundador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro en los últimos 20 años ha trabajado como investigador consultor y evaluador de numerosos proyectos de seguridad pública y derechos humanos en Brasil y en varios países de América Latina además es investigador asociado del Safety Lab y del African Police Civilian Oversight Forum en Ciudad del Cabo Sudáfrica tiene varias líneas de investigación o aler un par reclutamiento y estructuración interna en las pandillas juveniles un estudio comparativo de África de Sur y México y el impacto de la introducción del control de confianza en las policías en México muchas gracias Ignacio por estar aquí con nosotros y adelante por favor muchas gracias Miguel Armando voy a usar el privilegio de quitarme la máscara para poder hablar y refirar un poco me da mucho gusto estar aquí hoy y volver también a las actividades presenciales mi presencia aquí tiene varios aspectos paradójicos primero le pregunté a mis colegas bueno y qué se espera de esta jornada y me dijo hay que darle la bienvenida a los estudiantes y dije pero si yo acabo de llegar cómo le voy a dar la bienvenida a los estudiantes bueno inténtalo me dijo y luego me dijo también que yo era iba a ser el representante de los de la juventud dentro de los investigadores del centro si me pueden ver el aspecto y en fin yo sería joven solo bajo los criterios del comsomol de la juventud del partido comunista de la unión soviética que era dirigido por personas de 60 años pero quitando esos criterios pues desgraciadamente no me no me considero representante de la juventud pero a pesar de mis limitaciones bueno he venido aquí hoy muy feliz a contarle un poco qué cosas estamos haciendo para que ustedes vean y bueno vean en qué medida se pueden relacionar con estos proyectos de investigación como me ha presentado Miguel Armando yo trabajo hace muchos años en la intersección entre derechos humanos seguridad pública violencia y ciencia es decir en qué medida la ciencia social puede servir como un instrumento para los derechos humanos tradicionalmente los derechos humanos son una área dominada por los abogados que son gente muy respetable pero tienen su visión particular ¿verdad? y entre otras cosas los abogados trabajan siempre con casos individuales la prueba penal es individual de cada caso y tiene que demostrarse más allá de cualquier duda razonable entonces cuando los sistemas de justicia criminal no funcionan que es en muchos casos de América Latina África y otros continentes pues necesitamos datos colectivos agregados que nos permitan llegar a conclusiones sobre violación a los derechos humanos a pesar de que no tengamos pruebas individuales de cada caso concreto y hay también paradojas muy crueles por ejemplo yo trabajé en la comisión de la verdad de El Salvador trabajé también con el arzobispado de Guatemala con el arzobispado Gerardi que fue posteriormente asesinado en función de este trabajo y lo que ocurre en esos ambientes donde las violaciones son masivas y la gente es asesinada simplemente por vivir en determinadas áreas es que cuanto mayor es la violación menor son las pruebas que uno dispone para comprobarla entonces creo que la ciencia social tiene un papel muy importante para conseguir establecer violaciones a los derechos humanos justamente cuando las pruebas penales o jurídicas no están disponibles muy bien entonces les cuento primero el proyecto de investigación que estoy protagonizando acá en el instituto para el cual vine que se llama Reclutamiento y Estructuración Interna de las Pandillas Juveniles un estudio comparativo entre África del Sur y México yo estuve en 2020 trabajando en África del Sur trabajé con pandillas y conocí a colegas justamente de la UNAM que también trabajaban con pandillas y desarrollamos este proyecto comparativo en conjunto con el profesor Cristian Asencio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con Ismael Galván que también es egresado de la misma facultad entonces el objetivo de este proyecto es intentar entender qué aspectos son comunes entre las pandillas en principio de África del Sur y de México y de manera más amplia con América Latina y otros continentes qué significa el fenómeno de la pandilla y qué cuáles son las características digamos permanentes y cuáles otras características son específicas de cada contexto cultural y geográfico entonces entre otros aspectos que estamos estudiando estamos estudiando la estructura de las pandillas cómo se estructuran qué grado de permanencia tienen esas estructuras cómo operan dentro de estas estructuras cómo es su funcionamiento es la vieja dicotomía de la ciencia social estructura y acción bueno pues intentamos aplicársela a las pandillas cómo evolucionan estas estructuras a lo largo del tiempo y aquí vemos evolución tanto a nivel individual como al nivel más estructural es decir las personas que integran las pandillas hasta cuándo la integran cuándo dejan de integrarlas o están toda la vida adentro y cómo cambia su función en la medida que envejece cuando el pandillero empieza a tener hijos tiene que llevar a sus hijos a la escuela cómo afecta eso su participación dentro de una estructura que tiene un elemento de violencia muy fuerte cuáles son las normas que se imponen a los miembros de las pandillas cuáles son los criterios para ser reclutado si el reclutamiento es una estrategia que parte de la pandilla o parte de los jóvenes que se aproximan a la pandilla y quieren ser parte de ella cuáles son los motivos que llevan a los jóvenes a unirse a las pandillas este tema de los motivos es central para pensar políticas de prevención de la violencia asociada a las pandillas si entendemos por qué se unen pues quizá podemos desarrollar algunas políticas públicas que impidan que se dé este reclutamiento o que cuando no se pueda impedir por lo menos que reduzca los niveles de violencia asociados a esta participación y de manera muy importante le damos una mirada específica al tema de la violencia ¿hasta qué punto la violencia es algo periférico epifenoménico o central en la constitución de las pandillas entre las hipótesis que tenemos que estamos investigando actualmente y no quiero decir muchos resultados porque me van a acusar de dar resultados antes de haber acabado la investigación que es una acusación muy fea para un científico estamos estudiando por ejemplo si en qué medida hay una lealtad interna un sentimiento de pertenencia vinculado a estos grupos en qué medida estos grupos también ejercen un control territorial y protegen entre comillas protegen el territorio contra la presencia de otros grupos en qué medida existen rituales de pertenencia y señas identitarias como por ejemplo el tatuaje que es la señal más visible y cómo estas señales son permanentes o temporales el tema del tatuaje es muy importante en muchos países en las pandillas porque hay legislación Centroamérica por ejemplo en El Salvador que se está imitando en otros países a través de la cual simplemente por tener un tatuaje uno puede ser procesado y condenado por lo menos capturado y colocado a disposición del juez como miembro de una estructura criminal entonces el borrarse el tatuaje es muy importante en algunos países y algunas pandillas han dejado de tatuarse justamente por este motivo otro elemento también interesante es que en las estructuras de las pandillas los cargos más altos digamos los niveles de comando tienen mucho menos tatuajes porque ejercen funciones que exigen de ellos una mayor discreción y que no aparezcan como un pandillero otro tema que nos parece muy interesante es la necesidad de protección muchos de los pandilleros nos dicen tanto en Sudáfrica como aquí que se unieron a la pandilla para protegerse porque si no se unían sufrían ataque de otros grupos pandilleros o de la policía o en fin ataques diversos entonces la pandilla era un mecanismo de protección por otro lado no hay ninguna duda de que la pandilla es un factor de riesgo es decir el unirse a la pandilla te obliga a meterte en conflictos violentos para defender a la pandilla y te coloca en riesgo de actuaciones de agentes públicos y de otros agentes privados entonces hay una cuestión muy interesante en este análisis de cómo la pertenencia a una pandilla es un factor de riesgo y al mismo tiempo un factor de protección ellos lo visualizan más como un factor de protección pero en la práctica uno ve que es muchas veces un mayor factor de riesgo los niveles de violencia son muy elevados tanto en Sudáfrica como acá y en los dos ámbitos la violencia se constituye como un requisito de entrada y un elemento identitario entonces en México lo que hemos encontrado hasta ahora es que para pertenecer a esta pandilla que estamos estudiando en Iztapalapa y en otros municipios del área metropolitana de México uno tiene que brincarse entre comillas ¿qué significa brincarse? pues significa que durante 13 segundos 13 ¿por qué? porque es la letra M y es el símbolo de México y estas pandillas en el caso mexicano tienen un componente cultural muy fuerte surgen en Estados Unidos como una forma de resistencia cultural en un ambiente relativamente hostil y eso es un poco diferente a lo que pasa en Sudáfrica porque en Sudáfrica la pandilla tiene un elemento racial más que cultural son pandillas que pertenecen o a la población negra o a la población mestiza digamos aunque el término no se traduce bien el término es y son pandillas que definitivamente son exclusivas de determinados grupos raciales acá en México el tema es más cultural como les decía entonces durante 13 segundos para ser miembro de la pandilla uno tiene que aguantar golpes y defenderse de esos golpes y no puede no puede llorar no puede quejarse no puede abandonar este proceso si uno demuestra que es capaz de sufrir dolor y es capaz de disponerse a ejercer la violencia entonces uno es admitido en la pandilla en algunos casos también hay una cosa adicional que se llama la misión que es la comisión de algún delito de algún acto violento contra otros grupos es exactamente lo mismo que encontramos en Sudáfrica en Sudáfrica para pertenecer a la pandilla tienes que ir y en general dispararle a miembros de la pandilla rival esto genera una cantidad de violencia muy alta que no es una violencia instrumental porque en otros grupos criminales y violentos observamos el uso de la violencia para vender drogas para proteger el territorio para proteger a su gente es decir un uso instrumental sin embargo cuando la violencia es un requisito de entrada pues entonces digamos que se dispara y los programas de prevención son muy diferentes si vamos a intentar prevenir la violencia que es usada de forma instrumental así vamos a intentar prevenir la violencia que es usada de forma expresiva de forma simbólica de forma identitaria otro tema interesante es que en Sudáfrica por ejemplo los miembros de más edad de la pandilla tienen una percepción de que hubo un deterioro de lo que significa la pandilla a lo largo del tiempo y si al principio le atribuían más factores pues de pertenecimiento de defensa mutua con el tiempo consideran que eso se ha ido perdiendo y la pandilla se ha transformado más que nada en un grupo de violencia un grupo criminal una estructura criminal entonces acá en México también es muy interesante porque las pandillas de Cholos que estamos estudiando pues han perdido presencia en el espacio público en los últimos años y si antes eran muy comunes ahora no lo son tanto y encontramos pandillas relativamente envejecidas es decir donde hay gente de 40 a 50 años y donde el reclutamiento de nuevos miembros es bastante menos frecuente y estamos todavía estudiando estos fenómenos muy bien les cuento brevemente para no cansarlos mucho otros proyectos en los que estoy participando uno es un proyecto muy inicial que estamos desarrollando con colegas de la Universidad del TEC de Monterrey sobre lo que se llama el control de confianza en México en México cuando uno quiere ser policía y para otros cargos también pero cada tres años tiene uno que pasar el polígrafo un examen toxicológico psicológico médico y también teóricamente social si uno no pasa el polígrafo por ejemplo lo pueden echar y uno no tiene derecho legal como policía a ser reintegrado a la corporación incluso si gana la causa judicial un cambio legal en México si uno gana la causa de la justicia te pueden indemnizar pero no tienes derecho a volver entonces eso es un dispositivo legal bastante draconiano que no existe en ningún otro país de la región que conculca en cierta medida derechos laborales y que fue digamos lanzado en el gobierno de Calderón como una forma de limpiar a las policías de la corrupción creo que muchos de ustedes sospechan que no se han limpiado plenamente las policías de la corrupción en este país entonces la pregunta de investigación que nos hacemos es cuál ha sido el impacto de este control de confianza en qué medida se ha reducido la corrupción en qué medida se han lesionado derechos cuáles han sido los impactos en la relación por ejemplo entre la federación y las policías estatales y municipales el gasto que se ha hecho para construir este sistema de confianza es enorme hay centenas de poligrafistas psicólogos etcétera que trabajan en este país para hacer este control y no sabemos realmente cuál ha sido el impacto entonces nuestra voluntad y ya estamos empezando a trabajar hemos solicitado muchos documentos a través de la ley de acceso a informaciones aunque es un área muy sigilosa y con poca transparencia es poder documentar cuál ha sido el impacto de este de este fenómeno los sindicatos policiales se quejan de que es un un procedimiento bastante arbitrario que mucha gente es expulsada de la policía sin motivo suficiente y que sin embargo otros pues no son expulsados y sin embargo siguen practicando crímenes el otro día contaré una anécdota personal estaba en un taxi y el taxista me comentó que él había sido policía y me reveló para mi sorpresa que había trabajado con el crimen organizado dije órale es una gran oportunidad de hacer una entrevista ¿verdad? sujeto cautivo dentro del taxi no se puede escapar 40 minutos de transporte ¿no? que es normal acá en la ciudad de México pues es mi oportunidad entonces le pregunté bueno ¿y cómo hizo usted con el control de confianza considerando que usted me está contando que llevaba a cabo actividades criminales? me dijo no hubo ningún problema porque vino un grupo de colombianos especializados que nos entrenó en cómo pasar el control de confianza y pasamos sin ningún problema bueno entonces solo una anécdota para decir que no se sabe en realidad qué está sucediendo con este mecanismo y creemos que es muy importante que esto se ponga a la luz para hacer otra mención a otro brevemente ya sobre otros proyectos estamos estudiando la aplicación del modelo nacional de policía y justicia cívica en las policías locales de del estado de Baja California un tema también muy interesante el gobierno federal primero lanzó este modelo pero luego abandonó el financiamiento de las policías locales y hoy en día las policías locales no tienen un incentivo ni político ni económico para aplicar el nuevo modelo también participo en proyectos internacionales sobre el monitoreo del uso de la fuerza letal por parte de la policía hemos desarrollado indicadores que nos permiten como les decía ante indicadores a partir del conjunto agregado de datos sin tener prueba de ningún caso individual que por ejemplo comparan el número de muertos y de heridos en intervenciones policiales o comparan el número de policías que son muertos versus el número de civiles entonces cuando en Brasil por ejemplo hay más de 100 muertos civiles para cada muerto policial en los enfrentamientos ustedes pueden sospechar que una de dos o los policías brasileños son extremadamente efectivos son mejores que los pistoleros de las películas de Hollywood disparando y nunca fallan y a ellos nunca les dan o probablemente lo que ocurre es que hay un uso excesivo de la fuerza y la policía muchas veces va a matar al oponente en vez de a capturarlo o a reducir entonces hemos desarrollado una serie de indicadores y lo aplicamos a el uso de la fuerza policial en varios países tenemos ya nueve países en Latinoamérica que participan de este proyecto y aspiramos a que sea un proyecto universal estamos en contacto con investigadores de la Universidad de Exeter en el Reino Unido que desarrollan un proyecto paralelo sobre transparencia en el uso de la fuerza y con otros investigadores de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica que trabajan sobre normatividad en el uso de la fuerza nuestra aspiración un día si hay algún financiador internacional por favor presente le ruego que nos escuche con mucha atención es construir un monitor global sobre el uso de la fuerza letal para saber en qué medida hay un abuso o no de esta fuerza letal por parte de las policías en el mundo es un tema muy importante porque hoy en día no hay ninguna institución internacional de esto la OMS tiene una categoría que se llama muerte por intervención legal en las certificaciones de muerte y supuestamente tiene este dato pero el grado de llenado es bastante precario entonces no no podemos usar los datos de la OMS para este fin y la UNODC que es una organización de Naciones Unidas contra las drogas y el crimen solo calcula solo integra los datos relativos a crímenes entonces como la muerte por la policía en la mayor parte de los casos no es considerada un crimen en muchos países simplemente no es contabilizada y cuando hemos tenido bastantes debates algunos bastante calientes con la UNODC la cual por ejemplo los directores técnicos de la UNODC nos dicen porque nosotros les decíamos necesitamos que ustedes o que alguien calcule el número de personas muertas por la policía entonces nos decían no porque tenemos la clasificación sobre crímenes que solo sobre crímenes no podemos cambiar eso y nos decían usted la sociedad civil quieren acabar con su ideología quieren acabar con la ciencia nos decían entonces para ustedes ciencia es el dato que dice el gobierno que ustedes le hacen caso eso para ustedes es la ciencia tuvimos discusiones bastante interesantes pero hasta hoy en día no hay ningún organismo internacional intergubernamental que realmente se ocupe de esto y también trabajamos en otros proyectos sobre relegitimación de la policía local en Nigeria en Sudáfrica en la India sobre cómo conseguir crear indicadores para que la propia comunidad local le diga a la policía en qué medida ellos se sienten que están siendo representados en sus prioridades por el trabajo policial y sienten el trabajo policial es eficaz y legítimo y por último también participo en un proyecto de estimativa del costo económico de la prohibición de drogas en el país hay algunos antecedentes también en Estados Unidos lo que estamos intentando hacer es decir cuánto le cuesta al país prohibir el uso de las drogas tanto en términos del uso del aparato de justicia criminal buena parte del cual se dirige a combatir el tráfico de drogas como por ejemplo el costo que le supone a los niños que van a las escuelas en áreas donde hay tiroteos entre policía y narcotraficantes en términos de pérdida de aprendizaje el costo que le supone al aparato de salud tener que lidiar con todos estos tiroteos también y el costo que suponen los territorios donde se protagoniza esta guerra al tráfico de drogas y bueno creo que he hablado demasiado sobre muchas cosas pero espero que le hayan resultado interesante y estoy a disposición para el debate para cualquier intercambio que les resulte interesante muchas gracias bueno muchas gracias a Ignacio la idea de invitar a Ignacio era justo como él decía por esto de la representación de la juventud más bien la idea era una especie de representación de quienes se han incorporado en los últimos cinco años que llevo esta gestión hemos incorporado a la fecha 12 colegas de los cuales nueve forman parte de su programa que tiene esta universidad de renovación de su planta académica que implica un límite de edad de 37 años hombres 39 mujeres y otras espacios plazas pues no tienen ese límite y justamente en una de esas es que está aquí Ignacio entonces su representación es más bien en el orden de quienes se incorporaron pero como habrán visto ustedes en estos años quienes se incorporaron en estos años pero como habrán visto pues es alguien que tiene ya una trayectoria amplia en los temas de los que platicó y entonces tratamos de presentarles a un colega con trayectoria ya más que consolidada que es el caso de Raúl y alguien que aunque tiene trayectoria académica en la UNAM y en el instituto pues apenas la está la está forjando como tal bueno creo que tendríamos un espacio de unos 15 minutos aproximadamente por si quisieran ustedes decir algo comentar algo en general o en particular que creo que ese es el interés de esta sesión a Raúl a Ignacio quisieran preguntarle no sé si una pregunta sobre su opinión sobre el populismo o sobre Andrés Manuel observador o sobre las condiciones de la situación de homicidios que hay en el país no sé si tanto para eso sino más bien creo yo dado el espíritu de esta sesión sobre pues cuestiones particulares de su trayectoria de temas que les interesa de incluso de sugerencias que quisieran escuchar sobre sus propios temas si es que están relacionados en fin creo que podríamos retomar algunas no sé si preguntas pero intervenciones que se le pudieran plantear a tanto Raúl como Ignacio entonces pues si tienen alguna intervención lo haríamos si les digo les adelanto que terminando esta ronda Miriam Aguilar que se ha hecho que está allá hasta atrás que es la que está hasta atrás de la sala no que esté hasta atrás en el sentido figurado es coordinadora de difusión del instituto y que ayuda a generar estas sesiones se ha también especializado en los últimos cinco años en brindarnos una especie de tour a las no solamente a estudiantes sino pues digamos a grupos de trabajo que vienen al instituto al final de esta ronda si es que lo hubiere y quien esté interesado desde luego Miriam les puede dar una especie de recurrido por las instalaciones del instituto para que las conozcan ahorita conocen el auditorio seguramente varios de ustedes ya lo conocen pero si no pues para que conozcan no solamente el auditorio sino la disposición de las aulas las salas de becarios biblioteca los cubículos quizás no entremos en todos los cubículos porque pues hay colegas trabajando pero que sepan que alas están en fin lo pueden conocer estamos reactivando actividades y todavía hay espacios que no ocupamos pero la mayoría prácticamente 70% de las instalaciones pues ya están en uso pero bueno queda a consideración si quisieran hacer alguna intervención pues les pasamos el micrófono que por ahí justamente Miriam lo tiene adelante aquí por favor si eres tan amable quienes vayan interviniendo nos dicen su nombre y en qué si están en maestría doctorado y que hagan su intervención adelante por favor hola buenos días no se escucha creo no sé si está prendido si se escucha si bueno se escucha ya pero acá no pero bueno adelante por favor hola buenos días mi nombre es Fátima yo soy estudiante del primer semestre del doctorado y bueno muchas gracias por esta jornada y por las aportaciones que ha hecho cada uno de ustedes yo tenía pues una pregunta para el doctor Ignacio bueno yo justamente soy salvadoreña y cuando comentaba la investigación que están haciendo sobre pandillas quisiera consultarle cómo se ha manejado la cuestión del riesgo porque bueno por ejemplo hacer una investigación sobre pandillas en El Salvador siendo salvadoreño estando allá viviendo allá pues implica un riesgo entonces quisiera conocer o cómo cómo han lidiado ustedes con esa cuestión del riesgo Muchas gracias Fátima recuperamos algunas preguntas y les cedemos la palabra si quieren o comentarios adelante si hubiera alguien más nos escuchamos no sean penosos aquí por favor Bueno yo soy Efraín Arellano también de primer ingreso al doctorado y por supuesto agradezco la iniciativa y agradezco la cordialidad y la claridad y la sapiencia de las ponencias que escuchamos para el doctor Raúl Trejo quisiera preguntarle me parece que en el título del libro y bueno y el subtítulo adelanta este tema de que los medios pues ya no ocupan el papel central que ocupaban hasta hace algunos algunos años no sé si nos puede adelantar un poquitito de cuáles son las consecuencias de ese desplazamiento en términos del debate público en términos de los actores que hoy en día intervienen pues para tener un poquito más de elementos sobre ese fenómeno tan central que estamos viviendo y que obviamente pues sigue siendo un objeto de análisis muy actual y con muchos cambios que a su vez pues entiendo que no sabemos exactamente hacia dónde se dirija desde mi punto de vista gracias muchas gracias muchas gracias a Efraín si hubiera alguien más los escuchamos por favor gracias yo tengo una pregunta me acordé de ese libro de Steiner que dice los libros que nunca escribí y quería preguntarles en su es decir ¿cuáles creen que son los proyectos que debieran hacerse en sus respectivos campos de especialidad que no van a desarrollar ustedes porque están en otra agenda etcétera pero que son preguntas que debieran plantearse que crean que son relevantes para los problemas contemporáneos y que podrían ayudar a orientar un poco más a un estudiante de posgrado que apenas empieza y que está justo en el momento de definir qué tipo de pregunta hacer en su proyecto de investigación ustedes ¿cuáles creen en sus respectivos campos que son las preguntas que hace falta hacer respondidas? Bueno, muchas gracias Kenbir si hubiera alguna más la tomamos ahí atrás por favor Buenas tardes quisiera preguntar algo como más general Su nombre por favor Ah, soy Carla Aguilar Gracias Estoy en maestría estoy de intercambio este semestre yo vengo de la Universidad Autónoma de Baja California y quería saber si es posible como adscribirnos algunos de los proyectos que actualmente están llevando a cabo aquí en el instituto ¿cómo sería como el proceso? Muchas gracias Bueno, gracias esa la respondo yo si gustan y lo platicamos de hecho la semana pasada en el propedéutico digamos que hay distintas maneras una quizás la más obvia pensando en la intervención que hizo Kenbir al principio es ponerse en contacto con el investigador buscando el proyecto está en el sitio web en general está actualizada luego hay cositas que no actualizamos pero en general están actualizados los proyectos de investigación de las y los colegas otra opción si como decía la semana pasada yo les cuesta trabajo o sienten que va a ser difícil que le respondan porque también los colegas las colegas están ocupados y luego no es tan fácil que respondan nos lo pueden pedir o a la coordinadora de docencia que es la doctora Ana Alcalá que está allá atrás le pueden escribir o le pueden escribir a la secretaría académica del instituto y procesamos su solicitud los podemos poner en contacto con quien les interese y en el proyecto en todo caso que les puede interesar dicho esto si no hubiera algo más espero haber respondido la inquietud creo que les cedo la palabra tanto si les parece bien en orden inverso ahora a Ignacio primero y luego a Raúl adelante Ignacio por favor gracias Miguel Armando bueno la primera pregunta de Fátima es muy pertinente ¿cómo hacemos investigación en contextos de violencia? ¿cómo controlamos el riesgo? hace unos años publicamos un trabajo los colegas de yo Emiliano Rogido sobre justamente cómo hacer investigación en contextos de violencia y cómo protegerse a sí mismo y a las personas que entrevistamos etcétera en el caso de la investigación sobre pandillas acá en México es diferente en El Salvador donde el riesgo es sin duda mayor acá en México nosotros hemos hecho contacto con pandillas que en principio tenían alguna intención de publicidad entonces colocaban un vídeo en el YouTube o daban una entrevista quizás Raúl sabe mucho más de eso que nosotros pero entramos por ahí a hacer un primer contacto y dijimos oiga estamos interesados en conocer cómo 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 hacen dónde están empezamos un intercambio cuando sentimos que había suficiente confianza visitamos las esquinas donde ellos se reúnen y empezamos a conversar con ellos a partir de ahí entonces les pedíamos otra cita para hacer entrevistas individuales llevábamos al final descubrimos que había que llevar un carro porque sin el carro ellos querían ser entrevistados en la mera esquina con la música todo tren chupando etcétera y bueno estaba muy bien pero no se oía nada entonces llevábamos un carro e invitamos uno a uno a que pasaran al carro y que dieran su su entrevista y así poco a poco nos íbamos haciendo íbamos haciendo una red de contactos y descubrimos que también ellos tienen una gran necesidad de expresión o sea son gente con una historia vital muy dura que cargan traumas muy profundos que quieren ser oídos y nosotros de alguna manera desempeñábamos esa función y somos investigadores de la UNAM y mira y este es extranjero y qué hace usted aquí entonces no fue tan difícil desde el punto de vista del control del riego dicho eso un pandillero que me me dio incluso transporte en su motocicleta porque la única forma de llegar allá lo entrevistamos tuvimos que pagar el alcohol y la droga para poder entrevistarlo etcétera y luego me dio transporte de vuelta en su motocicleta casi nos accidentamos etcétera fue milagro que saliéramos los dos enteros del viaje pero ese chico una semana después llegó a un grupo y los ametrallaron a todos y lo mataron en el mismo sitio que nosotros lo habíamos entrevistado cual fue realmente muy triste para nosotros entonces con eso quiero decir que riesgo no existe pero a través de la relación que se va construyendo uno puede evaluar la magnitud del riesgo cuando por ejemplo cuando en un determinado momento de la conversación sentimos que ellos están ya mucho bajo los efectos de las drogas del alcohol etcétera interrumpimos agradecemos y quedamos para otro día y es otra forma que tenemos de protegernos cuando sentimos que puede haber un cierto descontrol motivado por el uso de drogas pero en general la relación ha sido bastante respetuosa y creemos que hemos controlado el riesgo de manera razonable sobre la pregunta envenenada de Kenbir sobre qué preguntas hay que responder bueno muchísimas realmente pero para decir dos realmente en el área de seguridad violencia yo diría que dos incógnitas porque muchos colegas trabajan sobre militarización que es una lucha perdida yo creo porque es un proceso creciente y que es difícil de revertir pero dos cosas que no que no suscitan suficiente atención en mi opinión son uno el papel de la policía local que se ha convertido en el hermano pobre de todos los proyectos de seguridad pública mal financiado la propia gente en las encuestas tiene muy poco aprecio por las policías municipales su papel es reducido muchas veces se dedican a recoger usuarios de drogas de las calles y mendigos y los llevan al calabozo en fin es un el hermano pobre tanto de las políticas como de la investigación creo que valdría la pena y otro tema que me parece muy importante es el tema de los linchamientos que tampoco ha recibido demasiada atención alguna ha recibido pero no suficiente y tanto la policía local como los linchamientos tienen que ver también de manera más amplia con la cuestión de los sistemas formales e informales de control social hasta qué punto la gente se olvida del estado y opta por intentar resolver las cuestiones por su cuenta que creo que es un tema en muchos países en muchos continentes la falta de legitimidad del propio estado ha llevado a mecanismos alternativos ya sea a través de la seguridad privada por un lado o a través de los linchamientos y teníamos unos debates muy interesantes porque algunos colegas norteamericanos decían que la cohesión social era muy importante para conseguir seguridad entonces donde no hay cohesión social bueno Samson y muchos teóricos han trabajado sobre eso hay violencia hay criminalidad pero donde hay cohesión social pues entonces no hay criminalidad ni violencia y les decíamos bueno miren un ejemplo de cohesión social es el linchamiento quieren un mejor ejemplo de cohesión social la comunidad se moviliza por su cuenta y entre muchas comillas toma la justicia por su mano entonces creo que esos dos actores tienen que ver con preocupaciones muy inmediatas pero también con preocupaciones más amplias de los sistemas de control estatal y no estatal en un contexto como el mexicano gracias bueno muchas gracias Ignacio Raúl por favor gracias la verdad es que las dos preguntas dan para una charla extensa no lo voy a hacer dice el colega Frina Arellano que amplíe la idea esta de la despedida de los medios bueno lo que yo sostengo es que los medios de comunicación no olvide esto los medios de comunicación convencionales ya no tienen la hegemonía que tenían en el espacio público esto parece evidente ya no nos enteramos solo por la televisión la radio está en decadencia hay un artículo mío que espero salga en la revista mexicana cienes políticas pronto que documenta la decadencia de la radio hoy menos de cuatro de cada diez mexicanos escucha la radio y antes había aparatos de radio en más del noventa por ciento de los hogares hay un desplazamiento de la radio por otros tipos de formatos la gente escucha audios por ejemplo en podcast y spotify y todas estas plataformas pero la radio que es la transmisión simultánea la transmisión sincrónica de contenidos a distancia de contenidos acústicos ya no existe y está desapareciendo se va a volver no va a desaparecer se va a volver un medio de élite igual que los periódicos en papel que a algunos nos gusta mucho ojear con H y también sin H todas las mañanas sí yo en lo personal les confieso que yo recibí en mi casa porque yo era un freak de las noticias siete u ocho diarios en papel hoy solamente recibo uno que es el diario en el que escribo porque me lo mandan y el resto sobre todo en la pandemia aprendí a leerlo en la pantalla estamos ante nuevas formas de consumo de información ante desplazamientos sobre todo de esa centralidad de los medios convencionales que ahora están equilibrados tienen nuevas formas de equilibrio quiero decir con esto nuevos interlocutores en las redes sociodigitales que a su vez propician una enorme cantidad de desinformación este es el nuevo escenario en donde hay un cambio fundamental los medios de comunicación convencionales son profundamente antidemocráticos no es cierto como dijimos quizá algunas veces que puede haber democracia en los medios hay que acotarlos crear reglas normas éticas vigilancia de la sociedad diversidad de los medios pero cada medio de comunicación tradicional funciona a partir de las decisiones de un pequeño grupo los redactores los dueños los directivos los camarógrafos y productores los que sean que diseñan mensajes para muchos más esa forma profundamente vertical de funcionamiento de los medios ahora es complementada no aún desplazada por la creación horizontal en las redes sociodigitales en donde a veces hay mensajes que brincan a zonas más amplias del espacio público bueno hay mucho que decir los medios convencionales no se van del todo pero hoy tenemos un ecosistema comunicacional que cambia radicalmente nuestras formas de comunicar yo deploro mucho por ejemplo que las carreras de comunicación nuestras licenciaturas y en parte también los posgrados en comunicación no cambien tanto como este entorno en las licenciaturas y en parte en el posgrado se siguen enseñando paradigmas de comunicación que ya están desplazados por la realidad hay que conocerlos por supuesto pero nos falta mucho en la innovación de los contenidos pedagógicos también en nuestras universidades la pregunta de Kenbir realmente tendría que obligarme a hacer una revisión autocrítica porque son muchos los libros que no escribí y que a lo mejor ya nunca escribí yo ayer pensaba por ejemplo hay dos grandes temas que nunca aborde porque estaba demasiado cerca de ellos no les cuento con detalle yo estuve muy cerca de un movimiento sindical que fue el de los trabajadores electricistas en los años 70 y 80 trabajé mucho con don Rafael Galván que fue un líder de la tendencia democrática de electricistas y yo siempre quise desde el día que murió que fue el 3 de julio de 1980 y mi hijo se llama Rafael en homenaje a este dirigente al cual conocí mucho y del cual yo aprendí mucho el día que murió yo dije voy a hacer una biografía de Galván y junté documentos tengo entrevistas en fin un enorme dos cajones llenos de papeles y nunca pude porque era un tema que me quedaba tan cercano lo había conocido tanto había estado tan involucrado en las vicisitudes de ese movimiento sindical que nunca tuve la distancia necesaria para escribir esa biografía si alguien quisiera algún día y me diera garantías de que no estaban mis documentos ahí están y el otro tema sobre el cual quise hacer un libro que tenía ya organizado y tengo centenares de archivos digitales y en papel es el proceso de creación de la actual ley federal de telecomunicación y ciberiodifusión que fue precedida por la reforma constitucional en el sentido que es una reforma ambiciosísima me tocó estar muy pero muy cerca de ambos procesos de discusión tan cerca que no pude distanciarme para escribir escribí mucho tengo centenares de sin exagerar de cuartillas de artículos publicados sobre todo en la prensa acerca de este proceso pero ya un trabajo articulado que reflexione sobre ello no pude y creo que no lo voy a hacer ¿qué tesis hacen falta? menciono cinco grandes temas en primer lugar estudios de caso hay una enorme cantidad de tesis en nuestro poderado en comunicación que se plantean enormes temas ¿y usted qué va a trabajar? yo decían antes la televisión sí pero qué no la televisión mexicana pero qué televisa azteca un programa un conductor hay una gran inmodestia de muchos compañeros estudiantes que se plantean enormes temas y eso no se puede y menos en dos años de plazo en la maestría en segundo lugar procesos recientes procesos recientes que vayan más de nuestra zona de confort conozco docenas de tesis no 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 exagero sobre los estudiantes universitarios e internet es muy sencillo salir al campus a hacer entrevistas pero casi no hay tesis sobre internet en Iztapalapa sobre internet en un poblado de Chiapas sobre internet qué sé yo en cómo usan internet los pasajeros en los microbuses hay mucho que hacer pero requiere de más trabajo número tres el papel de las audiencias seguimos trabajando mucho sobre los contenidos desde las redes o en los medios de comunicación y no como son recibidos por los usuarios de redes y medios en cuarto lugar redes digitales y temas críticos hay muchas tesis sobre twitter y campañas electorales pero no sobre twitter y los vecinos de la colonia Atlanta que tienen una red donde se comunican o o o sistema de mensajería con whatsapp uso de facebook por parte de grupos delincuenciales como dice Ignacio aquí hay un gran tema es riesgoso sí pero se puede documentar a partir de lo que existe ya en las redes digitales uso de redes por parte de periodistas que hay mucho por trabajar en ese sentido y por último nos falta mucho trabajar acerca de la reflexión teórica hay una enorme tarea de revisión muy abusiva a veces incluso por parte de colegas en Europa y en Estados Unidos un poquito en algunos países de Sudamérica que están proponiendo los viejos paradigmas de la comunicación ya no nos sirven yo no creo que sea para tanto pero hay que revisar a los viejos teóricos de la comunicación verlo McLuhan de muchas corrientes escuelas y revisar si lo que nos dijeron hace 60 años sigue siendo vigente para entender los nuevos funcionamientos de los medios estas serían mis cartas no a Santa Claus sino a al espíritu innovador que estoy seguro trae muchos compañeros a nuestro posgrado y por lo tanto a nuestro instituto muchas gracias bueno muchas gracias Raúl un aplauso a Raúl a Ignacio por intervenciones interesantes que nos dan pistas que les dan pistas a ustedes de sus respectivos trabajos de investigación quiero agradecer no lo hice pero lo hago ahora a la doctora Ana Alcalá que es la coordinadora de docencia del instituto por el trabajo para poder lograr esta sesión de esta jornada de acercamiento muchas gracias Ana y agradecí también a Miriam la colega que siempre está al tanto de nuestros eventos y además de agradecer nuevamente Raúl a Ignacio Ignacio Raúl le agradezco a Kenvir Puente Martínez que esté aquí de hecho nos ha estado acompañando en los tres años que llevamos haciendo esto con él muchas gracias y desde luego no solo que esté aquí sino que nos permita hacer este trabajo de acercamiento con el posgrado en ciencias políticas sociales que de por sí creo que somos cercanos como entidad muchas gracias Kenvir y si ustedes no disponen otra cosa daremos cerrada esta sesión y si tienen interés aquí está Miriam no les va a cobrar nada seguramente entonces si gustan dar un tour solamente desde luego procurando no hacer una aglomeración que es una de las recomendaciones que tenemos en el regreso en la pandemia entonces veamos cuántos gustan ir y que se puedan distribuir para hacer este tour muchas gracias a quienes nos siguieron en el canal de YouTube que tengan muy buenas tardes y como lo dijo Kenvir bienvenidos no solamente bienvenidas a este ciclo escolar sino bienvenidos al instituto este es su instituto es un espacio académico que se pueden apropiar para explotar su potencial y sus posibilidades de trabajo muchas gracias que tengan todas y todos muy buen día muy buen día